Que supe ser un hermano, que amargo es El estar desorientado y no encontrar una mano Lo que tanto me brindé después a mí Que con los sueños desechos soy capaz de abrirme el pecho Para dar mi corazón Y a esos otros que al verme caído Tocándose el codo se dicen ¿Quién es? Yo les digo que soy un perdido Porque he derrochado mi sueño y mi fe Y hoy que tengo ante mis cinco esquinas De calle desierta pregunto ¿Cuál es? ¿Dónde debo llamar? ¿En qué puerta? Si todo me dice mañana Después, después a mí Que con los sueños desechos soy capaz de abrirme el pecho Para dar mi corazón Y después gritaría la gente típico en el tango Gritarían Bien, bien, Carlito Y no en este caso Carlos Gardel, ¿no? Sino Carlos Roldán Un cantorazo uruguayo Cantorazo uruguayo Que pudo grabar este tango El único tango que pudo grabar Con la eximia Orquesta de Miguel Caló Si hubo orquesta fina En arreglos En capacidad musical En embellecer el tango Fue la orquesta de Miguel Caló Había un contrato Que estaba planteado Que precisamente El gran Roldán iba a cantar con Miguel Caló Siempre cantó con el uruguayo Con Francisco Canaro Todas las grabaciones de Roldán Son con Francisco Canaro Excelente músico también Por supuesto, excelente orquesta Que marcó épocas en el tango Pero de un corte más clásico Miguel Caló era en aquel entonces La vanguardia en el tango Era como contratar en las primeras ligas Como pasar a jugar En términos de fútbol argentino Con River Plate, con Boca Porque era jugar en la orquesta de Caló La orquesta de Troilo O Pugliese Era las grandes orquestas Bueno, pero pudo grabar Afortunadamente este tango Que lo traje al programa Porque tiene muchísimo que ver Con nuestra realidad De todos los días Y se enfatiza Cuando uno ve estos temas Porque cuántos desorientados Hay en el mundo En la vida En nuestro país Cuántos desorientados Que hay políticamente Cuántos desorientados Cuántos filosóficos que hay Cuántos desorientados En el pensamiento Cuántos desorientados Que golpean puertas Y no se las abren Y son gente de bien Pero claro Ves que por otro lado Mucha guita se va En ese robo descarado A los dineros públicos En esa práctica sistemática Corrupta Que vimos durante estos años Como nunca se la vio En el país Que hubo corruptos Sí, siempre lo hubo Siempre los hubo Perdón Siempre los hubo Y claro que hubo casos De corrupción Cantidad Pero sistemáticos Casos de corrupción Acá hablamos de auditorías Antel De auditorías a Ute De auditorías A la regasificadora Gasallago De auditorías a Ancap De auditorías A las subsidiarias De auditorías a Ace De auditorías a Almides ¿Qué pasó con Pluna? ¿Qué pasó con el Fondes? Es mucho, che Es todo el Estado Es todo el Estado Que ha perdido mucha plata A través de Un desastre De negocios De inversiones Que no fueron transparentes Para nada Transparentes Donde no vivíamos Lo que hoy se está viviendo Con estas rendiciones De cuentas Hoy entrás A las páginas web Y encontrás Todo el asiento contable Podés ingresar A presidencia Y tenés En cada ministerio Como se van llevando Las cuentas El fondo coronavirus Está todo bien Proligito ahí Puesto todos los números Si querés ver Querés investigar Y aquellos que son investigadores Y me están escuchando Saben que es así Me refiero a investigadores Económicos Economistas Juristas Abogados Escribanos Escribanas Abogadas Lo que fuere Contadores Periodistas Tranquilamente pueden investigar Está todo publicado Miguel Caló Tocó este tema Con Carlos Roldán La letra de Marville Y letra de Rubens Hoy que todas las contras Se han dado Dice la letra Y desorientado No sé Lo que hacer Pienso acaso Si he sido un malvado Que nunca ha soñado Ni supo querer Es decir La autoconfesión Del hombre Que no Se da cuenta Que no proyectó Mucho en su vida Que no tuvo Un gran propósito Pero que fue Un buen tipo Y hoy que tengo Ante mí Cinco esquinas Cinco esquinas Quiere decir En esta expresión En esta licencia literaria O poética Es Ya 50 años Cinco décadas Cinco esquinas De doblamos el codo Doblamos la curva Ya son Cinco esquinas De calles desiertas Es decir De una vida Que se encuentra En su cincuentena Sin nadie En derredor En plena soledad Parece Casi como Extraído Este pasaje De un momento Del Fausto Ese momento De existencia Donde prácticamente Se da la metafísica Del ser ¿Quién soy yo Ahora En este desierto Ante nadie Y quién soy Si yo me comporté De esta manera Y por qué Este resultado ¿Dónde debo llamar? Dice ¿En qué puerta? Es decir ¿Dónde? ¿A dónde? ¿A quién? Llamar Si todos me dicen Mañana Después Después a mí Me dicen Como un extraño Tan luego a mí Que supe ser un hermano Es decir Te está confesando Que él Se portó bien Con mucha gente Que cuando él pudo ayudar Ayudó Colaboró En todo sentido En todo sentido Esto te implica Interpretar todo Que él entregó Lo que tenía Lo entregó Dinero Lo que fuere Esfuerzos personales Y claro Que amargo Es estar desorientado Porque eso Lo único que provoca Es desorientación Y esa Inconducta ética Esa inconducta ética De aquellos que Dan la espalda Que cuando precisan Están Pero cuando ya no precisan Le dan la espalda A aquellos que ayudaron Aquellos que aportaron Aquellos que confiaron Claro que la sociedad Se corrompe Se desteje Se deconstruye Porque se rompe Ese pacto Como hablamos una vez Ese pacto De confianza Y ese es un estado De derecho Ese pacto De confianza También es un estado De cosas En una sociedad Civilizada Ese pacto De confianza Es el único Que permite Que podamos crecer Prosperar Tener un proyecto De vida Acá Esto que yo estoy haciendo Obedece precisamente A eso A un gran pacto De confianza Sé que a muchos uruguayos La palabra pacto Les suena mal Está connotada De cosas negativas Saquemos las connotaciones Usemos sin Prejuicios Y sin superstición Las palabras En sus justas definiciones Un pacto Es un acuerdo Es lo mismo Que decir un contrato Ese contrato O ese acuerdo Tiene que ser Conveniente Para ambas partes Y ese contrato O ese pacto Es el que permite Que podamos prosperar Que podamos tener sueños Que podamos tener Expectativas Esperanzas Proyectos de vida Yo estoy acá Haciendo esto Y conversando Con ustedes Porque todo Parte de un gran acuerdo De un acuerdo De confianza Plena Entre quienes Financian Este proyecto Y quienes Cumplimos con Esta tarea De darle voz Darle contenido Darle función A este proyecto De difusión De ideas Democráticas De valores Democráticos De valores De valores Que hacen A la convivencia Precisamente En armonía Y en paz Porque pretendemos Tener una sociedad En la que Cumplir Con los contratos Cumplir con los acuerdos Sea la base Indispensable El paradigma De nuestra República Oriental Del Uruguay Eso es lo que Caracteriza Una sociedad Avanzada De una sociedad Subdesarrollada El subdesarrollo No es Solo económico El subdesarrollo Económico Es el resultado Final Es el resultado Emergente De un conjunto De factores Negativos Que llevan a eso Cuando vos Tienes una población No instruida No capacitada Para el desarrollo De actividades Que te impliquen Mayores desafíos Que te impliquen Esfuerzos personales Expectativas Muy saludables De crecer De jugar en órbitas Importantes Del quehacer Nacional Social Intersocial Si vos tenés vidas Resumidas A la dependencia Del Estado Si tu vida Se limita A cuatro calles Y no salís De ahí Por años Tu vida Tu vida Tu mundo Es muy reducido Pero si vos También tenés Una sociedad En la cual Los que están Encaramados En el poder Que sostiene Esa realidad De dependencia Tienen ese poder Porque son corruptos Que juegan Con los dineros Públicos Como estamos viendo A través de estas auditorías Y hablamos de millones Y millones de dólares Y en un pequeño país Como el nuestro Y terminamos Si vamos juntando Eso Terminamos En la bolsa Del ladrón Que se llevó Miles de millones De dólares Miles y miles De millones De dólares Durante estos años No queda Otra posibilidad Que la desorientación En la sociedad civil Que no tiene El poder Para tomar Decisiones Determinantes Capitales En el día a día Y todo queda En manos De quienes Le solicitaron El voto Para hacerlo De quienes Hoy están cumpliendo Funciones Por ejemplo En el poder Legislativo Dicho sea de paso Hoy no están En este programa El diputado Conrado Rodríguez Y el diputado Doctor Gustavo Subía Porque están En pleno ejercicio De esa función Para la cual Todos Dimos el voto Unos seguramente Se los dieron A ellos Otros A otros Pero ellos Hoy están Cumpliendo Con esa función Están Argumentando Están discutiendo Me dice La secretaria De Subía Que está Caldeado El ambiente Que está Tenso El ambiente En el parlamento Que el diputado Subía Fue aludido Varias veces Estaba en su Plena intervención Un poquito antes De estar En el horario De su columna Y ahora me acaba De avisar Que sigue El tema Muy vinculado A él Y que están En plena sesión Lo mismo pasa Con el diputado Conrado Rodríguez Quien me mandó Oportunamente Le agradezco También acá Públicamente Porque Conrado También es una persona Totalmente honorable Uno se da cuenta Apenas trata A la gente Y ya hace meses Que nos conocemos Y me doy cuenta Por todas sus actitudes Por todos sus desvelos Su preocupación Por la atención rápida A mis A mis preguntas A mis inquietudes A mis propuestas Bueno hoy avisó Y más de una vez Y por supuesto Pidiendo las disculpas Del caso Porque está en plena sesión En Cámara de Diputados Hasta incluso Se toma el trabajo De enviarme fotos De la situación En la que se encuentra En su banca De diputado Yo le agradezco Al diputado Conrado Y exactamente igual Lo mismo Oíden Para el diputado Gustavo Subía Y su secretaria Silvana Esa actividad Es la que está Determinando Nuestra propia vida Yo recuerdo Que una vez Se le había preguntado El doctor Jorge Valle Por qué había decidido Estudiar abogacía Ser doctor en derecho Si él venía De una familia De apellido Que podía dedicarse Perfectamente A la política Siendo de pronto Como era su pariente Creo que su primo Pianista O ser No sé Matemático Porque dado que Jorge Valle Caracterizaba por su Alto coeficiente Intelectual Y se sabía Que cualquier carrera Que hubiera hecho La podía hacer ¿Por qué eligió La carrera Que en aquel entonces Estaba algo así Como Como desacreditada Porque justamente Había un pregón Izquierdista Que decía Los partidos De los doctores El partido De todos Se tienen que recibir De abogados Para hacer política Y es una carrera Que muy bien La explicó Jorge Valle Muy bien La explicó Ser doctor en derecho Y en ese caso El título que da la facultad Doctor en derecho Y ciencias sociales Porque te da una formación En ciencias sociales Importante Como no la da Otra facultad de derecho Evidentemente Te capacita Para ser Un cientista Un académico Un profesional De la estructura Y el funcionamiento Del Estado Le dice Jorge Valle Que mejor Que un jurista Que una persona Formada en las ciencias Jurídicas Que un científico Social Y jurídico Para entender Cómo funciona El Estado Y especialmente Cómo funciona El mecanismo Legislativo Y si ese jurista O ese político Se instruye En las áreas Fundamentales Para entender El Estado Sea la economía Sea las finanzas Lo financiero Sea lo institucional Sea la interrelación Laboral De trabajo La interrelación Con su población Lo sociológico Sean las estrategias Del desarrollo De esas interrelaciones Institucionales Del Estado Con su sociedad Al Estado Con las empresas Del buen funcionamiento De las instituciones De la modernización Y agilidad De su sistema jurídico De su marco jurídico Sea lo político Es evidente Que esa persona Está muchísimo Más capacitada Está apta Para desarrollar Esas actividades Tan delicadas Para la vida De todos nosotros Porque Sabés una cosa Lo que se decide Como decía El doctor Jorge Valle Lo que se decide En el Parlamento Lo que se legisla Nos va a afectar Nuestra vida Inexorablemente Nos va a afectar Nuestra vida El impuesto Que se vote El impuesto Que se saque La ley presupuestal Que se vote Los argumentos Legales Que se conviertan En legislación Argumentos En la educación En la salud En lo que fuere Inexorablemente Va a afectar Nuestra vida Para bien O para mal Pero va a modificar Nuestro espacio vital Porque eso pasa A ser ley Y la ley Es imperativa La ley Hay que cumplirla Vivimos en ese Pacto social Vivimos en ese Acuerdo o contrato Social Que tenemos que asumirlo Pacíficamente Pero lo asumimos Pacíficamente Si lo que se realiza Desde el ámbito Profesional Institucional Del poder En este caso Poder legislativo Y así llevarlo Al poder Ejecutivo Y por supuesto A ese poder Garantía Para todos nosotros Que es el poder Judicial Bueno si todo eso Se lo está Realizando Y desarrollando Con alta calidad Humana Con alta calidad Ética Y con Una Alta calificación Intelectual Si tenemos Realmente una Legislación De calidad Y que nos permita Una calidad De vida Eso es lo que Tenemos que Evaluar Y para eso Necesitas Una población Instruida Educada En el funcionamiento De un régimen Democrático Republicano De un estado De un estado De derecho Vaya que tenía Razón El doctor Jorge Valle Eso me quedó Grabado Para siempre Para siempre Me quedó Grabado Y ahí Entendí La importancia De estudiar Derecho O cualquier Carrera De las ciencias Sociales Que impliquen Luego La vocación Si vos querés Ponerle ese término O la Hasta incluso Algo más profundo Que la vocación La necesidad Que puedas Experimentar De ser un servidor Público Si se hiciera Una encuesta Respecto a este tema A estos parámetros Que estoy manejando La necesidad De ser un servidor Público La necesidad De ser un servidor Público Que tiene que ser Demostrada en los hechos Con una persona Que se haya calificado Para hacerlo Que se haya preparado Para hacerlo ¿Qué darían Las encuestas? ¿Cuántos realmente Cumplen Con esa vocación Y esa necesidad De ser servidores públicos? ¿Y cuántos Asumen La función pública Como un gran negocio? Porque no somos Tontos Quien les habla No es inocente Estoy planteando Las cosas En sus justos términos Estoy planteando Las cosas De acuerdo A los parámetros En los que se tienen Que desarrollar Como diría Platón Están Los modelos Saludables Los modelos Políticos Saludables Y están Los modelos Patológicos Las patologías De esos modelos Como nos pasa Con la salud Exactamente igual Vos podés Estar saludable Una persona saludable Puede ser un atleta Un atleta De alta competencia Puede ser una persona Muy activa Pero una persona Que pasa a enfermarse Es una persona Dependiente De la salud Dependiente De los medicamentos Depende De tratamientos ¿Verdad? Bueno Esto es lo mismo Si vos tenés Una democracia Saludable Va a ser menos Dependiente La sociedad De otras cosas Va a ser menos Dependiente Del Estado El Estado Va a ser menos Dependiente De préstamos De subsidios Porque esa democracia Funciona con calidad Legislativa Con proyecto de país Con credibilidad En el exterior Con buen ámbito De negocios Pero si la democracia Se hace patológica Se enferma Platón nos decía Que era Demagogia La demagogia Es la patología De la democracia Parecen lo mismo Pero no lo son En lo formal Te hablan de democracia Te hablan del derecho A debatir El derecho a discutir El derecho a intercambiar ideas Pero cuando Ese derecho a discutir A intercambiar ideas A debatir Pasa a ser una práctica Sistemática Para desgastar Pasa a ser el discutir Por el discutir en sí Pasa a ser discutir Para tener luz pública Para instalar temas públicamente Cuando ese discutir Pasa a ser una estrategia Política Corporativa Pasamos entonces A la patología A la demagogia Y eso es lo que está pasando En el país Y en toda Latinoamérica En toda Latinoamérica Digno tema de ser tratado Y espero que así sea La semana que viene Dios mediante Porque así me lo prometió Y también de muy buena manera Y yo le agradezco también La Digamos que la honorabilidad Que tiene la escritora Mercedes Vigil Porque es la persona Que considero Muy capacitada Y muy calificada Por estudio Por capacidad intelectual Por formación En estos temas Por investigación Para conversar En estos términos De lo que está pasando En nuestro país En toda la región En América Latina En sí Y por qué no En el mundo Por qué no En el mundo Es la persona realmente Calificada Para hablar de estos temas De la delicadeza Que tiene todo esto De la delicada Importancia Delicada Y determinante Importancia Que tiene Comprender Que necesitamos Una sociedad Mejor educada O mejor enseñada Un sistema De enseñanza Que apunte A todo esto Que apunte A un país De prosperidad De desarrollo Que comprendan Las nuevas generaciones Que es vivir En democracia Que es vivir En una república Que significa Un acuerdo social Para que todos Podamos armonizar Nuestros puntos de vista Con un fin en común Y no tener Una sociedad dividida Como la que estamos teniendo Hoy lamentablemente Y ya Se lo está viendo En el ámbito parlamentario En estos climas De tanta tensión Y rispidez En este contexto De un proceso De escrutinio De firmas De la corte electoral Rumbo a un referéndum Porque ese es el contexto Histórico que estamos viviendo Rumbo a un referéndum Que quiere impugnar Artículos vitales Fundamentales De la ruta de gobierno De este gobierno Que fue votado Por una mayoría Exigua De uruguayos Treinta y siete mil votos De diferencia Más o menos Eso no hay que perderlo De vista Nos reencontramos El próximo lunes Muchísimas gracias Maxi por estar ahí Nos reencontramos El próximo lunes Porque evidentemente Tenemos que seguir sabiendo Respecto a estas cosas Tengan ustedes Un excelente fin de semana Y vamos a hablar Con el Con la doctora Silvia Chebarna Respecto a este tema De la interpelación Al ministro Vamos a conversar Con el diputado Esquipani Respecto a estos temas Que fuimos viendo hoy De la vida parlamentaria Del país Porque a partir de las diez De la mañana del lunes Tenemos que saber En dónde estamos Chau Luz Chau 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 ¡Gracias!